¿Quién fue a comer también el fin de semana? No. ¿Salió a comer? ¿Quién? La señorita Paula Pino. ¿Qué? ¿Qué comieron? El domingo. ¿Con quién fuiste a comer? ¿El domingo? ¿Sí? Fui un... No, el domingo. No. ¿Con quién fuiste a comer? Con tu mamá, ¿te acordás? Sí, pero no me acuerdo cómo se llamó el lugar. Ah, no te acordás cómo se llamó el lugar, no importa, pero ¿qué comiste? ¿Qué comiste? Un jugo. La jugo para la jugo. Estoy ocupada haciendo un programista de radio, pero me interesa el tema. Hubo un sándwich que no te imaginas que había... ¿En serio? ¿Qué tenía ese sándwich? ¿Qué bien escuchás? Que lo apetaste y se te reza más. ¿Con tantas cosas que tenía adentro? ¿Qué? ¿Qué tenía? ¿Qué había dentro del sándwich? ¿Era una hamburguesa? Sí. ¿Con qué? ¿Y con qué más? ¿Con qué lo acompañaste? Con una gaseosa. ¿Con Coca-Cola, no? Con Coca-Cola. ¿Y cómo la pasaste yendo a comer con tu mamá? Bien, pero a veces está ocupada. Esa también nos la quiero molestar. Che, Pauli, ¿y quién te visitó en Casa Vergara hace poco? Mi hermana. ¿Qué hicieron? Yo le convité con un martes. Ay, qué bueno. ¿Lo cebabas vos? Lo cebabas vos. Che, ¿y comieron algo? Me vino a visitar y después se fue. Ajá. ¿Y cómo la pasaste durante la visita? Bien. ¿Y te gusta eso? ¿Te gusta que tu hermana te venga a visitar? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Y qué mal? No, te quería preguntar por la ropa. ¿Seguís lavando la ropa? Sí, estoy aprendiendo, pero después para apagarlo. ¿El lavarropa? Pero se apaga solo. Sí, se apaga solo, es automático. Vos lo aprendes y después se apaga solo. Che, ¿y la ropa después la colgás vos o la colga otra persona? Yo. ¿Vos lo quedás? Bien. Y después te quedás muy preocupada de descolgar. Sí, por eso me acordé, porque estabas preocupada por la lluvia y la ropa que se estaba secando. Sí, porque se te moja. Totalmente, no, es muy bien. Hay que pensar en esas cosas. Está muy bien. No, no, no. Sí, después se te moja. Hola, Nicolás. Señor lindo Nicolás Bonito. ¿Cómo le va? Bien. ¿Con quién me voy, yo? Conmigo para nada. Hoy quiero decir algo, porque algo pasa. Bueno, pero decí algo en serio, dale. Lo que dijiste, Diego. Muy bien, pero. Sí. Dígame. La columna de Nicolás se va a llamar Mandando Fruta. Mandando Fruta. La verdulería de Don Nicolás. La verdulería de Don Nicolás. Arranque, Nicolás, mande fruta un poquito. ¿A mí? Lo que dijiste, Diego, recién. Sí. ¿Sobre qué? Es hacer algo como vos, Diego. Sí. Ajá. Sí, siga, siga. Lo que hiciste vos, Diego, es hacer algo así. Sí. Ajá. ¿Y entonces? Es hacer unas cosas así, Diego. Ajá. Bien. ¿Qué más? Bueno, escuchame una cosa, Nicolás. Y el fin de semana, ¿qué hiciste? Me fui a un lugar, Diego. ¿A dónde? ¿A qué lugar? Pará. ¿Saliste con los abuelos o saliste con tu papá? No. Fui en el Torino. ¿En el Torino? ¿Quién tiene un Torino? ¡Él! ¿Quién tiene un Torino? ¿El Nuno? Eh, mi abuelo. ¿El Nuno tiene un Torino? ¡Me vuelvo loco! ¿Y funciona bien? Sí. ¿Y a dónde fueron a pasear? Al río, acá cerca. Al río, acá cerca. ¿Y bajaron del auto o pasearon todo el día en el auto? Paseamos todo el día en el río. ¿Y, no sé, te llevaron a comer algo? ¿Qué hicieron? Sí, me hubo que hacer acá en el piso para vos. Al río, sí. ¿Y? ¿No te llevaron al restaurante que va siempre? Sí, que quedó San Martín y General Paz. Sí. Y San Martín creo que era, ¿no? General Paz y San Martín. Ahí hay un mardón. Y bueno. Anda a saber a dónde lo llaman. Está en el Carrefour. Y la agencia de autos que se vino a San Martín y que la arma. ¿Qué pasa, Fran? ¿La hora?